¡Ahhh! ¡Vamos, hombre! Oye, Dream, ¿este eres tú? Aquí está nuestro pequeño ganador de mi gran concurso. Saluda. Hola. ¿Cuántos años tienes, donas de chocolate? Catorce. Mmm, perfecto. Sé que quieres ser el pavo en el Día de Acción de Gracias. ¿Pueden darme mi premio ahora y me voy? No, voy a tocarte. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Dejaré que escapes! ¿De dónde sacaste eso, Watterson? ¡Ups! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, no! ¿Sabes qué es lo que creo que eres? ¡Eres un negro! ¡Ay! ¡No, no! nochmal ¡Ups! ¡No! ¡Yum yom no mono! ani! ¡Ay. Atót generations del근때로! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mi cabeza! Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. ¡Aaah! 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 ¡Gracias a todos! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Aunca! Gracias.